Te quiero dar una técnica para despertar el tercer ojo. Es muy simple y muy sencillo. Pon tu dedo en el tercer ojo. Respira profundamente por la nariz. Lo aguanta unos segundos. Exhala. Respira una vez más por la nariz. Siente el oxígeno como llega al tercer ojo. Lo aguanta unos segundos. Y exhala una vez más. Y así sucesivamente. Y sentirá un cosquilleo. En el tercer ojo. Con los ojos cerrados. Ve visualizando una luz blanca. Junto con el dedo. Ya me dirás los resultados. Debajo de este video. Chau. Chau. Chau.